Como Arleth, N., fue identificada la jovencita de 16 años encontrada el viernes pasado en el puerto de Guaimas por dos pescadores que caminaban en la orilla de una carretera federal en Sonora. El cuerpo de la menor de edad, quien acababa de terminar la secundaria, fue hallado entre las ramas a un costado del camino de terracería de la planta termoeléctrica Guaimas II, en el sector Las Batuecas. De acuerdo con la silla rota, los jóvenes encontraron un bulto envuelto en una cobija, y al acercarse identificaron un pie que portaba un tenis con verse, por lo que al acudir las autoridades policíacas a la zona acordonaron la zona y trasladaron el cadáver a la morgue de la Fiscalía de Sonora. ¿Qué pasa con la silla rota? Todo un misterioso asesinato. Ni una sola palabra al respecto de parte de alguna autoridad. Los mariachis callaron. La autopsia reveló que Arlette N. murió de asfixia por estrangulación, sin embargo, su cuerpo presentaba huellas de violencia. La hermana de Arlette N. le escribió una tarta de despedida en la que le cuenta lo difícil que es su partida, y aunque advierte que amanece, empapada en lágrimas, debido a que no alcanza a asimilar que ya no está, agrega que, solo muere el que deja de ocupar un lugar en la memoria. Qué difícil es tu partida, difícil porque me acuesto y me levanto empapada en lágrimas sin terminar de asimilar que ya no estás a mi lado, que ya no te volveré a ver más, al menos no en esta vida. En la carta publicada en Opinión Sonora, la hermana de Arlette N. menciona que era todo para ella. Lo eras todo. Una excelente amiga que estaba a mi lado cuando más lo necesitaba, una perfecta confidente la que contar mis secretos más preciados y, sobre todo, una gran hermana. Una parte de mí. Con información de la silla rota, opinión sonora y tribuna foto, tomada de la silla rota, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comer.